Buenas chicos, mirad que me ha llegado, mirad, este es de la casa Takara Tomi Ash, aquí veréis, Pennywise, cuando se le gira la olla ahí, con las patitas ahí cruzadas, cuando sale del agua, aquí también otro, la cara de terror, podéis mirar aquí, mirad las figuritas, vamos a darle una vuelta a la redondita esta, y mirad, mirad las figuritas, que chulas, por detrás, están muy bien pintadas, están muy bien, mirad, mirad la cara de este, y este también aquí cruzado, este aquí, los ojos, ahora pararemos la ruedecita, y las veremos una a una, y ya veréis que pasa, es curioso este paque, lo encontré en Tailandia, y lo traje para aquí, me gustó, y dije, para España que se viene, así que mirad, mirad, esta es la de terror, mirad, para lo pequeña que es, está muy bien pintada, ¿eh? está muy bien acabada, está muy chula, esta también está muy bien, para lo pequeñita que es, mirad, qué chulada, aquí lleva un soportito, traje, muy chula, muy chula, para lo pequeñitas que son, está muy bien, esta es una paranoia, mirad esta, mirad, con las patas para arriba, así cuando anda ahí, medio atoncido ahí, una pata por aquí, la otra pata por allí, la cara mirando para allí, ¿veis? no, no, son pequeñas, pero están muy bien, y luego esta, saliendo del agua, mirad, qué careto, no, no, están muy bien pintados, saliendo ahí de tipo terror, ahí, están muy bien pintadas, para lo pequeñas que son, aquí me he quedado sorprendido, la verdad, mirad que los ojos ahí verdes, ¿los veis? No sé, este pack, la verdad es que me ha gustado, lo he tenido que traer de Tailandia, pero bueno, está chulo, ¿eh? Esto para la colección va a quedar, pues guay, 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 tenemos un poco de zoom, mirad, mirad, que es que son muy pequeñas, eso, para lo bien que están pintadas, están súper bien pintadas, ¿eh? Y aquí, mira los ojos, mira, lo voy a mover un poquito, mirad, mirad los ojos, hay verdes ahí, no sé, yo he flipado, me ha gustado, me ha gustado, esto, esto se va a ir a la vitrina y va a quedar de lujo, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, son figuritas pequeñitas, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar dónde conseguirlas, pero bueno, vienen de Tailandia, y me han tardado 10 días, creo, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si os gusta, pues ya sabéis, un dedito para arriba, y si no os gusta, pues un dedito para abajo, pero bueno, yo creo que os gustará. Y nada, espero que os suscribáis a mi canal, que nos divirtiremos y lo pasaremos muy bien todos. Un abrazote a todos, hasta luego. Un abrazote a todos, hasta luego. ¡Un abrazote! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.